Hola, ¿qué tal? Crónica presente en las noticias sobre el sector educativo. Y vaya que hay notas y calificaciones en el Salón de Clases Nacional. Vamos a ver quién está haciendo la tarea y quién puede ser reprobado entre las autoridades educativas, los maestros, los sindicatos, los alumnos y desde luego las escuelas. Esto es Crónica Educativa. Un incremento de 7.5% escalonado para los trabajadores de la educación que ganan menos de 20 mil pesos al mes, anunció la Secretaría de Educación Pública. La institución reveló el dato anhelado por los maestros en el acto oficial para conmemorar el Día Institucional de los Profesores en México este pasado 15 de mayo. Así que el compromiso de incrementarles por arriba de la inflación de 7.36% el salario a los maestros fue cumplido solo para los que ganan menos de 20 mil pesos al mes. Para el resto, el incremento salarial será escalonado entre el 2 y el 1%. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abrazó a los maestros en este mismo festejo. Les dijo que la intención de su gobierno es quererlos, respetarlos y no ofenderlos nunca, como desgraciadamente se hizo en el pasado cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. Así lo dijo el presidente. Les dijo que esos maltratos quedaron atrás. Y él siempre tendrá mucho respeto, admiración y cariño por los maestros. Los que ya no tienen cariño, si es que alguna vez lo tuvieron por las Afores, esto es, las cuentas individuales de las asociaciones de fondos para el retiro, son precisamente los maestros. Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, aprovechó su discurso en el acto presidencial de festejo a los profesores para solicitar la desaparición de las Afores porque para ellos han sido producto de una reforma absolutamente neoliberal y desventajosa. Ellos prefieren que se regrese al sistema de reparto definido del artículo transitorio 10 de la ley del Issste. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García cumple 73 años de existencia. Es considerada la institución más importante en Latinoamérica para estudiar el periodismo profesional y hoy varias disciplinas más en el arte de comunicar. Una felicitación a Anayetzin Díaz Alcalá, quien además de dirigir la escuela, es la primer mujer en ejercer este importante cargo. Muchas gracias por acompañarnos en Crónica de la Educación. La única sección en México que presenta las noticias especializadas sobre el sector educativo para saber qué notas y calificaciones hay en el Salón de Clases Nacional. Yo soy Gerardo González Acosta, reportero de Crónica. Recuerde leer el periódico, estar pendiente de nuestros contenidos de mis compañeros reporteros y columnistas aquí en Crónica TV, así como también visitar nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Dele like y comparta, esté siempre bien enterado a través de un periodismo profesional. Hasta la próxima.